¿Qué es lo que se hace? En los huesos, por favor, consumir un poco más de vitamina C, ¿no? Yo creo que lo necesitas en este instante. Igualmente, las personas de este signo que tienen niños en la casa, pequeños, hay que abrigarlos muy bien, no sé, porque hay como cierta virose en el ambiente de tu casa. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.